¡Hola! ¿Qué tal Majoni? Bienvenido, bienvenida al Heroes of the Storm Soy Oliposeon, no me conoces Y hoy vamos a hablar del parche 38.0 Del 17 de septiembre del 2018 Que acaba de llegar al reino público De pruebas, ya vamos En general hay un nuevo evento Caída de escudo del rey La cadena de misiones de caída de escudo del rey ya está disponible Disponible Empieza la caza para los generales del señor de los cuervos Ojito, que el señor de los cuervos tiene pinta de Llegar como héroe pronto En este evento los cofres de botín Han sido reemplazados por cofres de botín de temporada Jardín de terror Llega un update al jardín de terror Ha recibido modificaciones significativas Tanto en juego como en el diseño Ya lo vimos un poco, bueno lo anunció Blizzard Han combinado un poco mecánicas de De Cuenca maldita en el tema de los tributos de plantas Con Tumba de la reina araña porque salen terrores Por todas las líneas del equipo Que gana el tributo Encontraréis más información, bla 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 Arte, héroes, habilidades y talentos Crean yo la feliz Han recibido algunos diseños nuevos y renovados Que coinciden con sus actualizaciones de juego Después tenemos asesinos Kerrigan, a Kerrigan la tocan bastante Kerrigan, habilidades Ya os lo enseñé ayer Pero ya tenemos las notas del parche del reino público De pruebas, así que vamos a ver que le hacen Asolar la Q Se ha aumentado las cargas Tiene ahora dos cargas Se ha reducido el alcance de 8 a 6 En 2 Se ha reducido el coste de mana de 40 a 20 Se ha reducido el daño de 210 a 130 Vaya nerfeo de daño Pero le dan dos cargas Y cuesta la mitad de mana Funcionalidad añadida Ahora también devuelve 20 de mana Cuando se usa contra un enemigo Que muere en el plazo de 1,5 segundos O menos Hojas En paladoras La W se ha reducido su daño De 261 a 180 Como vemos Bastante Nerfeo en cuanto al daño Atracción primigenia La E se ha reducido el daño De unidades atraídas De 114 a 25 Un montón Pero le han añadido la funcionalidad Que Tras 2,5 segundos después de usarla Atracción primigenia Kerrigan Causa 180 daño A todos los enemigos cercanos Así que Un bufeo a esta habilidad En realidad Respecto a las otras Que le han nerfeo el daño Invocar Ultralisco La R También la han tocado Se ha aumentado el radio De salpicadura De 1,5 a 2 Y Ahora El lanzamiento inicial De ultralisco Es un disparo De habilidad Direccional Que hace Que el ultralisco Cargue en la dirección Deseada Para chocar contra Un héroe enemigo O Bueno Dentro de su rango Si no hay héroes enemigos Tiene una longitud Cortita en realidad Causa 250 daños Y aturde Al primer héroe Golpeado durante 0,5 segundos Asimilación El rasgo de Kerrigan Se ha aumentado La magnitud De escudo De un 10% A un 15% De daño Infligido Es bastante Es un 50% De bufeo Talentos Pasemos a talentos Nivel 1 Impacto de absorción La Q Nueva funcionalidad Al usar A solar Contra un héroe enemigo Se recibe Un escudo De asimilación Adicional De 90% Así que solo por usar La Q Tenemos 90% De escudo Además del daño Que haga la Q Maestría en asimilación Un talento del rasgo Ya no está en nivel 7 Está en nivel 1 Y han aumentado De asimilación Y además de incrementar La salud de Kerrigan Y la regeneración De mana Un 100% Mientras asimilación Está activo Ahora Hace que las esferas De regeneración Concedan un escudo De 40 por segundo Cuando está activo Furia del enjambre Pasivo Talentos de la pasiva Ya no está en nivel 4 Está aquí Tiene como nueva funcionalidad Los ataques básicos Conceden a Kerrigan Un 10% Más de escudos De asimilación A solar Hace que los primeros Dos ataques básicos Lanzados por Kerrigan Durante los siguientes 3 segundos Inflijan 100% de daño De salpicadura Alrededor del objetivo Hojas afiladas Un talento de la W La han quitado Y bloqueo El talento de nivel 1 También que estaba También lo han eliminado No tenemos bloqueo Para autoataques A nivel 1 A nivel 4 Nuevo talento Hojas afiladas Talento de la Q Es una misión Que cada vez que muere Un esbirro O un héroe enemigo En un plazo de 1,5 segundos Tras usar nuestra Q A solar Aumenta el daño de a solar En 0,5 O en 5 Si se trata de un héroe Hasta un máximo De 50 de daño extra Recompensa Tras alcanzar Los 50 de daño Concede 50 de daño Adicional Así que ganaríamos 100 de daño En nuestra Q De base Y que ten en cuenta Que las habilidades El daño Va aumentando también A medida que aumentan Los niveles de los héroes Nuevo talento Fulminación cinética Talento de la W Al herir a un enemigo Las siguientes hojas Empaladoras Lanzadas por Kerrigan Causan un 15% De daño adicional Se acumula hasta 150% Y dura 10 segundos Hay que acertar muchas Para acumular un 150% Pero bueno Pulso sionico Talento de la E Nueva funcionalidad De atracción primigenia Inflige daño Por segundo Por segunda vez Perdón 2,5 después De la Rafa Inicial Así que explota dos veces Ya sabemos El cambio que le han hecho a la E Que después de atraer Al cabo 2,5 explota Pues explotaría dos veces Muerte limpia Talento de la Q Se ha eliminado Del nivel 4 Y envenenar La activa También Talento de nivel 4 Ha sido eliminada Nivel 7 Nuevo talento Reina de espadas Un talento para la Q Cada vez que la atracción O la explosión de atracción Primigenia Afecta a un héroe enemigo Se reduce el tiempo De reutilización De asolar De nuestra Q En 4 segundos Nuevo talento También Furia infinita Para nuestra Q También Al lanzar asolar Contra un héroe enemigo Se obtiene una carga De asolar Solo puede realizarse Sobre cada héroe Una vez cada 10 segundos Así que si vamos cambiando De héroe No gastamos cargas Para que nos entendamos Inercia de espadas Un talento de la pasiva Ahora solo se activa Al atacar a héroes enemigos Y ahora funciona Con el daño esparcido De furia Del enjambre Torrente De hojas Talento de la W Ha sido eliminado Del nivel 7 Nivel 13 Nuevo talento Barrera psiónica Para nuestra E De forma pasiva Kerrigan gana 15 Armadura Antihabilidades Durante 4 segundos Por cada héroe enemigo Afectado por el tirón O la explosión de atracción Primigenia De nuestra E Nuevo talento Poder volátil Del rasgo Aumenta un 15% La cantidad de escudo básico Que otorga asimilación Pero reduce la duración De los escudos De asimilación De 6 a 3 segundos Nuevo talento Crisálida Es una activa Que ya vimos Al activar lo Kerrigan Se coloca En una Crisálida Con 550 de salud Durante 5 segundos Cuando está dentro de la Crisálida Regenera 5% de salud Por segundo Y tiene un tiempo De reutilización De 90 segundos Tiene vida Así que se puede romper Es como un éxtasis Que se puede romper Dura 5 segundos Y vas regenerándote Viscerar Talento de la Q Ha sido eliminado Doble golpe Talento de la Q Ha sido eliminado Y avance de la reina Un talento de Un talento activo También ha sido eliminado A nivel 16 Y acercándonos al final De los cambios A Kerrigan Nuevo talento Potencia creciente Talento de la Q A lanzar a solar Contro en enemigo El poder de habilidad De Kerrigan Aumenta un 5% Durante 4 segundos Hasta un máximo De 40 Esta que hable Nuevo talento Púas lacerante De nuestra W Después de aturdir A un enemigo Con emparar Kerrigan le causará 75 daño adicional Las primeras 6 veces Que lo dañe Durante los 5 Siguientes segundos Así que Cada vez que le hagamos daño Es decir Daño adicional Si ha comido Nuestro daño Nuestra W Nuevo talento Energía desatada Para nuestro ulti Asimilación El ulti de daño de área Imagino cuando Kerrigan Daña a un héroe Con una habilidad heroica Gana 30% de poder De habilidad Durante 4 segundos Pues no Es para ambas Habilidades heroicas Defensa agresiva Talento de rasgo Ha sido eliminado Esencia por esencia También ha sido eliminado Era una activa Y sobrecargar Que también era una activa Ha sido eliminada Nivel 20 Tormenta Omega Talento de ulti Nueva funcionalidad La duración de vorágine Aumenta 0,125 segundos Cada vez que daña Un héroe enemigo Esto es bastante Porque da en un área Bastante Relevante Así que podemos ganar Mucha duración De vorágine Nuevo talento Hojas de asimilación Talento de rasgo Al dañar a un enemigo El daño del ataque básico De Kerrigan Aumenta un 4% Durante 5 segundos Hasta un máximo De 40% Carga psiónica Activa Ahora se duplica La cantidad de escudo Al dañar a héroes Enemigos Y hojas del nexo El talento pasivo Que nos daba daño Y ralentización A los ataques básicos Ha sido eliminado Vamos con A la feliz Que es el otro Personaje que han tocado En este parche Centella arcana Su Q Se ha reducido su daño Exterior de 87 a 75 Y el daño interior De 260 a 180 Se ha aumentado La velocidad de proyectil Alrededor de un 30% Es bastante Y le ha añadido La funcionalidad Que hace que al golpear Con el centro De Centella arcana A un héroe enemigo Libera Una niebla Reconfortante Sin coste Alguno Polimorfia Talento de la Digo La habilidad Polimorfia Se ha reducido Talento de la W Madre Se ha reducido La duración De 1,5 Se ha reducido La duración De 1,5 A 1,5 A 1,5 ¿Cómo? Se ha aumentado Imagino La duración De 1,5 A 1,5 Así que un pequeño Bufo ahí Se ha aumentado El tiempo de reutilización De 10 A 12 segundos Ahí un pequeño Nerfeo en CD Polvo de Hada Nuestra E Se ha reducido El alcance De 8 a 7 Le quitan el alcance Cambio de fase La Z Se ha aumentado El tiempo de reutilización De 55 a 60 Un poquito más El tiempo de reutilización Y como funcionalidad Añadida Curar objetivo El 20% De su salud máxima Es un montón Cuando llegas 20% Así Curado Niebla reconfortante Talento Digo nuestra pasiva Mejor dicho Que me pasa con los talentos Se ha reducido La cantidad De curación De 115 A 105 Así que un pequeño Nerfeo Imagino que todo esto Lo tocan Porque le dan Más capacidades Curativas Y le nerfean Un poco Las curaciones Funcionalidad Añade vida Al activarlo Lanza al instante Una oleada Calmante Que elimina Todos los efectos De aturdimiento Inmovilización Ralentización Y silencio De los aliados Cercanos Es un Cleanse En área Tiempo de reutilización 2 minutos 120 segundos Así que ojito Cuando lo usamos Viento Esmeralda Nuestro ulti Que empuja Ya no otorga Curación pasiva Niebla Reconfortante Se ha reducido El daño De 303 A 225 Bastante Y se ha reducido El tiempo de reutilización Esto está bien De 60 A 50 segundos Así que más A menudo Podremos usar El viento Esmeralda Vamos con los talentos A nivel 1 Polimorfia Superior Ya no está en el nivel 16 Está en el 1 O sea Flipa Vaya cambio Nueva funcionalidad Se ha aumentado el alcance Del lanzamiento de polimorfia Un 30% Y cada vez que muere Un héroe enemigo cercano Se restablece El tiempo de reutilización De polimorfia Así que ojito Que no está nada mal Este talento Puesto a nivel 1 Pero claro A nivel 1 Tenemos talentos potentes Hipercambio Talento de nuestra Z Nueva funcionalidad Se ha aumentado la curación De cambio de fase Hasta el 30% De la salud máxima Del objetivo Y cada esbirro asesinado Cerca de ti Reduce el tiempo De reutilización De cambio De fase En 2 segundos Lo han quitado De reducción por curación A reducción por esbirro Lo han cambiado Este talento Hechizo de hada Nueva funcionalidad Cada esbirro asesinado Cerca de ti Te concede una acumulación De sobornar Golpe a un héroe A un enemigo Con la parte central De centella Arcana Te concede 5 acumulaciones De sobornar Así que la han bufeado Ya no solo ganas caras Por esbirro Sino cuando das a héroes Con la parte central De centella arcana De nuestra Q Al nivel 4 Hada frenética Talento de la E Ha sido eliminado Anomalía volátil De nuestra W Tiene una nueva funcionalidad Aumenta la ralentización De polimorcio A un 40% Cuando expir explota Y causa Un daño equivalente Al 2% de la salud Máxima De todos los héroes Enemigos cercanos Así que Ojito Daño por porcentaje De vida Es poco Pero oye Disparo del sueño Talento de la Q Ya no está a nivel 1 Está a nivel 4 Y como nueva funcionalidad Aumenta el alcance De centella arcana Un 50% Si golpea a un enemigo Reduce el tiempo De reutilización En 2 segundos Y no pone que con el centro Así que Con cualquier parte Si le damos con la Q 2 segundos menos De reutilización Nuevo talento Saliva mágica Chupetea La feliz Aumenta el alcance De tus ataques básicos Un 20% Oye Los ataques contra héroes Reducen el tiempo De reutilización De niebla Reconfortante En 5 segundos Ostras Esto está bien Me gusta Me gusta Nivel 7 Talento Reconfortada De nuestra La D Ha sido eliminado Purificar La activa También ha sido eliminada Ya no tenemos Un imparable Con ala feliz Ojito Escudo de fase Talento de la Z También ha sido eliminado Centella pegajosa Talento de la Q Ya no está a nivel 13 Está aquí En nivel 7 Y nueva funcionalidad Centella arcana Ralentiza los héroes Un 20% Durante 3 segundos O un 40% Si golpea con la parte central Así que posibilidades De builds de Q Veo por aquí Veo, veo Talento de la Z Ya no está a nivel 4 Está al 7 Y le ha añadido La funcionalidad De conceder también Al héroe Y al objetivo Un escudo de salud Temporal A nivel 13 Bloque de hielo Lo han eliminado Polvo de escudo También eliminado Yada mejorada Talento de la Z Ha aumentado la duración De velocidad de movimiento De descomposición De 1,5 a 3 segundos Y se ha reducido La bonificación De velocidad de movimiento Al 40% Nuevo talento Polvo de seguridad De la E Se ha aumentado la duración De polvo de hada Iba también Nuevo talento Fuera de fase Es una activa Al activarlo Te haces invulnerable Durante 0,5 segundos Y tiene un tiempo De reutilización De 20 segundos Esto es para compensar El cubito Se lo han cambiado Por esta cosa Lo puedes usar más a menudo Y dura menos Yo creo que es mejor Nuevo talento Acallar de la Q Los héroes enemigos Golpeados Para el centro de centella Y arcana Quedan silenciados Durante un segundo Y infligen Un 25% Menos de daño Durante 3 segundos Este talento No está nada mal Pero claro No podemos tener El éxtasis Fuera de fase Y esto Hay que elegir A nivel 20 Portal de dragón Doble Eliminado Viento continuo Eliminado Niebla Revitalizante Eliminada Escudo de tormenta Eliminado Todo talentos nuevos A nivel 12 Amigos invisibles El primero Translación curativa Atorga sigilo Al héroe Y al objetivo Que son imposibles De detectar Durante 0,5 segundos Mientras dura el efecto Regeneran 20 de salud Por segundo Vientos intensos Otro nuevo talento Del ulti Reduce el viento El tiempo de reutilización De viento Esmeralda Para el otro ulti Ahora y ahora En 3 segundos Y ahora cuesta 200 A 3 segundos Perdón Y ahora cuesta 200 de maná Así que le suben El coste de maná Pero lo puedes tirar Cada 3 segundos Hasta que te quede sin maná Que broma es esta Nuevo talento Protección feérica Madre mía Con lo del viento Esmeralda Vamos a flipar Al activarlo Se lanza el instante Polo de hadas Sobre todos los héroes Aliados cercanos Tiene 60 segundos De tiempo de reutilización Y el ultimo talento Es dragona Veloz Un talento pasivo Concebe un 20% De velocidad de movimiento Permanente Han añadido Packs Packs De este evento De caída De escudo del rey Alextrasa Vermis Espectral Espectral Maiev Celadora Arácnida Melena Blanca Bruja Maldita Izaria Caballer Fantasmal Nuevos comentaristas Reina Noche Oscura Almanegra Y Señora De las Espinas Nuevos aspectos Ya los hemos visto En el pack De la Estrasa De la Feliz De Kerrigan Maiev Melena Blanca Y Zaria Nuevas monturas Lápidas Cerdos Y ojos Que todos Lo ven Y poco más Después tenemos ahí Cosas de arte Se ha corregido un error De cromi Y se han corregido errores De un par de héroes Y del sigilo Hasta aquí El parche 38.0 Que ha llegado hoy Al reino de pruebas En general Cambios En Jardín del Terror Nuevo evento Del Señor De los Cuervos Y Un rework En Kerrigan Y en Perdón A la Feliz Espero que os haya gustado Pronto probaremos A ver como han quedado Los héroes Si es así Dadle like Suscribiros Y compartidlo En vuestras redes sociales En mis redes sociales Esténis en la cabecera Del canal Y en la descripción Además os dejo Un link Por si queréis Apoyarme Más directamente Convirtiéndoos En miembros Del canal Me podéis dejar Cualquier tipo de comentarios Que os parecen Estos cambios Como veis Como creéis Que van a quedar Kerrigan a la Feliz Aquí abajo Ya sabéis que yo contesto Espero que tengáis Un buen día Tarde noche Y nos vemos En el Nexo Chao chao